Soldado, antes de continuar con el video, le quiero pasar a recomendar la casa de apuestas deportivas y casino que no viene bancando hace tantos años, que es OneXBet, es la mejor del mundo. Es muy fácil de retirar, muy fácil de depositar y como les digo, además de tener apuestas deportivas, tiene casino, tiene partes de slots, pueden jugar a Blackjack, a la ruleta o a cualquiera de los que tienen disponibles en la página. Con mi código promocional MOMO23X se pueden llevar hasta 130 dólares en el primer depósito o haciendo clic en el enlace que les dejo fijado en los comentarios. Que alguien baje la rata de la mesa. Joe, amor me duele en los pais, automáticamente mi novio. Soy capaz de lo incapaz porque mi... Luciana, que estás loca? Uy, es viernes, la noche, son siete y media de la noche. ¿Qué hace? Va al colegio. ¿Qué es eso? Separa nuestro colectivo. No, no, no. Estoy con taquicardia llorando, ¿entendés? Vine a comprar unos globos, boluda. Un globo para poner algo, un poco más de onda. Y nada, me arma dos números grandes, bastante grandes, con una pesita helio y tres globos de cada lado. Y lo voy a pagar, tipo, ¿cuánto es? 18.000 pesos. Boluda, 18.000 pesos tuve que pagar unos putos globos de mierda cuando no tengo un peso. Pero pará, pero ¿por qué carajo? ¿Por qué carajo dijiste, no, me lo llevo? Lo peor es que no le podía decir que no porque la mina ya los infló, ya los armó todo, boluda. Pero yo debería haber preguntado antes. Jamás me imaginé que me iba a decir 18.000 pesos, boluda. 18.000 pesos. No. Me quedé nada, me quedé paralizado. Pobre piba, boludo. Le dieron la cara. Pero yo ahí agarro y le digo, uy, no tengo esa suma, ni tampoco traje las tarjetas. Voy hasta mi casa y vuelvo. Amigos, me da mucha pena, de verdad se los digo, me da mucha pena. No digan, alta boluda, yo entiendo lo que le pasó a la piba. A ver, ella vio que lo armá, que se lo inflaron, que esto que el otro, es real. Eso después no podés devolverlo porque me imagino que debe haber sido un número y si vos pedís que te hagan un número, la mina te dice, mira, yo no se lo puedo vender a nadie esto después. Entonces, la piba la agarró en shock. A mí también me cuesta decir que no, es una realidad, es algo difícil. A mí me lo han hecho también, de querer cobrarme cosas y yo las pago. Pero me da mucha pena, porque si esta piba llora así, es porque realmente le cuesta el dinero, boludo. Seamos un poquito simpáticos. Estoy una pelotuda de mierda. No, voy a volver. Voy a volver que no me lo cobren. Voy a denunciarlo. Voy a denunciar la tarjeta. Ahora sí que la cagó. No. Me estás mirando mal, milanesa con papa. Ese tuquito rico te hace napolitana. Encima esta birrita cae como cascada. Y tengo este quesito para poner a la papa. Me estás mirando mal, milanesa malvada. Me vas a enamorar, milanesa maniera. Amigo, ese tema no lo puedo sacar a la cara. Abren el portón, estoy a dos cuadras de casa. Estoy a una cuadra de casa. Estoy en la esquina de casa. Repesado. Estoy en la puerta de casa. Vaya sentados a la concha puta reverenda de la lora. ¡Escuchamos! ¡Pará! ¡Pará! ¡Es el himno! ¡Nuestro himno! ¡El himno nacional argentino! ¡Mirá el 12, papi! ¡Mirá el 12! Dale, prima, una foto. ¿Qué haces? ¿Qué? Da un beso. No, un beso no. ¿Sabés lo que pasó la última vez? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ay, pero si esto no es nada, primo. Dale. ¿Puedes partir una manzanita? ¿Qué? ¿Puedes partir la manzanita? ¿Te puedo robar un pedacito? Ahora lo termino y te dejo aquí para el otro. Gracias. No me va a salir ahora. ¡Ah, mira! ¡Pará! ¡Ay! ¡Mi amiga del gaucho! Está marcado eso. ¡Dame! La fuerza de esa pibita, boludo. ¡Qué carajo! Cande, te quería comentar que... Estoy casado, Santiago. Soy casado. Estoy divorciando recién ahora. Me estoy divorciando recién ahora. Hace cinco meses que estás saliendo con otra. Hace cinco meses que estoy saliendo con otra persona. A la cual le mentiste también. A la cual le mentí también. No. No sé todo, pero no soy médico. No soy médico. Amigo, está punta de pistola este tipo. Les digo, está en situación de arma de fuego en la cabeza. Esto no es coca, papi. ¿Qué más? Decir la verdad. Bueno. Nada. Trabajo en sistemas. No soy médico. Tampoco es tan malo trabajando. Y... Bueno. Nada. ¿Qué más? Que soy un hijo de puta. Que soy un hijo de puta. Amigo, ¿con qué lo habrá apretado? Pero aparte de todo esto, yo te pregunto una cosa. Si ya te estás divorciando. Que recién ahora te estás divorciando y lo estás diciendo en un mensaje. ¿Cuál es la diferencia de mandar un mensaje o no mandar un mensaje? O sea, ya está. O sea, si ya te estás separando. Listo. Otra cosa. Más sensible. ¡Y este boleto! ¡No te estoy pellizcando! No te estoy pellizcando. ¡Y este boleto! ¡Oh, Dios! María Magdalena te voy a bautizar. ¿Qué onda las paredes? ¿Vienen con ventilación? Sí, amigo. Las paredes están así porque ahí le golpeaba la cabeza a tu hermana cuando le daba bomba. La c*** de tu madre. ¿Qué haces de tarado, boludo? ¡Ay, Maldo en situación de momo! ¡Qué grande el gorro! ¿Eh, Churi? Sí, mirá. ¿Tenés este de cerdo? ¿De carne? ¿De carne tenés este? ¡No, mamá! ¡Eh! ¡Eh, qué lindo el perro de la abuela! ¡Hola! Aparte, se nota que está armado porque en el conurbano llegás a decirle a un camionero ¡Sí, de carne tenés este! ¡Listo, me llevo el de carne! ¡No, pero es una joda! ¡Me llevo el de carne! ¿Entendés? O sea, yo creo que... Ahí te das cuenta de estar armado, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? ¡Casi me muero! ¡Casi me come! No, a ver, yo le voy a decir una cosa. Yo estoy totalmente en contra de la violencia en todo sentido, más en este tipo de casos. Hay que ser un estúpido para hacer eso. Hay que ser un estúpido y un provocador. O sea, ¿para qué provocás así al pedo, boludo? ¿Cómo, maca? El frío te hace querer novio. Pero después llegas al verano y te arrepentís. ¿Cómo decirle a tu jefe que no querés hacer horas extras? Che, Javi, ¿podés venir el sábado para hacer talk? Chúpame el p... ¿Te gusta que la tengas preparada para vos, no? Este video lo subí yo al toque. Yo no puedo creer, amigo. Arrancó, aparte, como un video. Puedes ser tranquilamente un video de los podcasts. ¿Te gusta cómo te preparo las falopitas? Mirá qué pícara que sos. Bueno, macho, ¿qué va a hablar tanto, boludo? Andá y conseguí, amigo. ¿Qué te pensás que nosotros somos giles? ¡Habla bien! Hola. Andá y conseguí, amigo. Cuando mi novio me habla como si fuese una vez. ¿Qué te pensás que nosotros somos giles? Andá y... ¡Habla bien! Hola, Ese. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor de la gripe? Bueno, espero que ande un poquito mejor. Contéstame, a ver qué pasa. Un besito, te extraño mucho. Hola, Bu. ¿Cómo estás? Acá en cama, hecho mierda. Son más tiernas. Yo también, te extraño mucho. Estoy con gripe, tos, fiebre. Bueno, justo ahora me estoy poniendo el termómetro para ver si me bajo un poco la fiebre. ¿Vos cómo estás? Allá le están poniendo el termómetro, gato. Compraré un viaje a Punta Canas. Con lo que gasto en comida, antipulga y garrapatas. Amigo, Curco Bender con Urbano canta piola, eh. Ojo, sin autotune. Estoy yendo a trabajar, ser esclavizada. Frente a la PC, quedar encadenada. No, no, no afecta. Y comer una puntita tampoco. Dadas las con... No. No, 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 no afecta a la dieta. No, no, no afecta. Y comer una puntita tampoco. Dadas las con... Yo siento que a veces me acuesto, boludo, posta. Esto va en serio, no se van a reír con la serie. Siento que a veces me acuesto y yo pienso que tengo que dejar de jugar esto, porque ya hace siete años que... Siete años que he jugado a la Play y no mejoré ni siquiera un poquito, boludo. Posta, en serio. Yo jugando al COD. Me pone re triste, boludo. Me gusta que lo reconozco. Que lo reconozco. Vos por lo menos lo reconoces. Algunos no lo reconoces. Claro. Vale. Me pone re triste, boludo. No te rígas, gato. En serio, te rígas. No te rígas. Siento rimar, boludo. Yo me tendría que haber dedicado al CS que me iba bien, boludo. Yo llegué a Águila, boludo. La concha de la lora. Mostrale. Ayudalo, ¿por qué no? En el video, si no. Mirá, mostralo a tu abuelo lo que llevaste al colegio que me llamó la maestra justo hoy y te fui a buscar yo. Escuchame, pará. ¿Qué es eso? Un tampiño. ¿Para qué llevaste eso, Milo? Una maeta. No, pero vos no tenés que llevar eso, Milo. ¿Ves no decir? ¿Cuál está? ¿Por qué? Reastrevido el macho. Onda, la vio a la maestra con la teta caída y le digo, usá corpiño, nos cagás la vida de nosotros. ¿Qué llevaste esto, Milo? ¿Qué? ¿Qué? Me usé un vestido bonito y al voltearme, los chicos me dijeron... ¡Se terminó el juego, Milo! ¡Hijo de puto! ¡Qué esperanza! ¡Ay! Mostra como chapa. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Amigo, a mí la gracia de ti es ese pati, boludo. Lo aprende como todo, maestro. Me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. Porque tú eres mi pasado, y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.